Se quedó bonito y continuamos con los temas bonitos para todos ustedes Vamos a enviarles otro de los grandes éxitos Éxitos bonitos que están sonando en la radio y la televisión Y te lo traemos para ti con mucho cariño y mucho respeto Y esto suena en la trompeta de mi compadre Dice, así, chale sabor Licenciado Licenciado Paster Oye Pedrín Yo buscaba en tu cariño un amor que no he tenido Cual juguete que de niño pone las pasiciones No resultas como todas Porque por el llamado Se me escapan en las manos Tú los ángeles me delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Y un amor no era tanto Tienes minas de rosal Y mi alma está llorando Chía Chía Y también en el sureste Tocamos la lumbia Eje, ejé Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que le niño Con el alma a visiones Más resultas como todas Con el dolor a mi llamado Se me escapan en las manos Tú los haces de mi delirio Un sabor Rejos estamos de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Pues sacado una excelencia Rejos estamos de pensar Y un amor no me la tanto Que mi espina es celosa Y mi alma está llorando ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!